¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de la entrevista a fondo. Hace algunas semanas vimos cómo la comuna de Concon hizo noticia a nivel nacional, lamentablemente por una tragedia en la refinería de NAP. Pues bien, de este y otros temas estaremos hablando en esta oportunidad con el alcalde de Concon, don Oscar Sumonte. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gustavo, buenas tardes. Bueno, ya lo mencionábamos al comienzo de esta entrevista, esta tragedia, este lamentable accidente laboral que se registró en NAP refinería de Concagua, que si bien no es el primero que ocurre en este sector, pero llamó bastante la atención. En este sentido, usted estuvo presente cuando se desató esta tragedia. ¿Qué información ha tenido por parte de la empresa? ¿Se ha sacado alguna conclusión de este accidente? Bueno, sí. La verdad es que primero hay que aclarar que yo me enteré por la prensa. Cuando un llamado de un periodista saliendo del Consejo Municipal me pregunta alcalde ¿qué opina usted del accidente en la refinería? Y yo le dije, ¿qué accidente están hablando? Entonces, de ahí partimos mal. Bajé de inmediato a la refinería a enterarme de lo que había sucedido y efectivamente nos encontramos con ese lamentable suceso que elutó a nuestra comuna porque la gran mayoría de los afectados, tengo entendido, eran todos de Concon, el que falleció también. Bien, algo que nos preocupa enormemente en estas medidas de seguridad y pasado un poco toda esta situación donde pudimos acompañar a las familias, estuvimos con ellos, las acompañamos en el funeral, en fin, esto no puede quedar solamente ahí. Y más allá de los sumarios que se pueden hacer de los distintos organismos públicos o que fiscalizan a la refinería, creo que es importante que la refinería tome las medidas que correspondan. Este, tengo entendido, es el segundo accidente del mismo tipo, de la misma situación que ocurre en la refinería. Entonces, eso es una voz de alerta ya muy importante. Por lo mismo, los propios trabajadores a través de su sindicato hicieron una marcha, hicieron una manifestación sumamente pacífica, pero que están colocando esa voz de alerta para que definitivamente se tomen todas las medidas que correspondan. Ahora, nosotros tuvimos una reunión, fuimos convocados a una reunión con la gerencia local y pedimos las explicaciones del caso y solo vamos a saber definitivamente cuando se terminen estas investigaciones, que esperamos no sea eterna. Y le hemos solicitado que se cambie toda esta forma de comunicación, que la teníamos bastante expedita, y que en este caso, quiero recalcar que creo que el alcalde es el primero que debería estar informado porque la comunidad empieza a preguntar qué pasa alcalde y yo no puedo estar en desconocimiento de lo que está pasando dentro de la refinería. Entonces, en ese aspecto, hemos buscado retomar esta alianza a pesar de que tenemos suspendida esta mesa tripartita, la Unión Comunal, el municipio y la gerencia y los técnicos, porque en espera de la resolución definitiva de la termoeléctrica. Así que, pero en este caso, nos reunimos expresamente hace unos días atrás y se han comprometido a cambiar el tema de comunicación y de alguna manera también, una vez que esté el informe definitivo del resultado de estas investigaciones, ver en detalle cuáles van a ser las medidas que ellos van a tomar. Bueno, recordemos que no solamente el municipio, en este caso ustedes como alcalde no estaban enterados, sino que también lo mismo ocurrió con carabineros, con bomberos, incluso con la ANEMI, que se enteraron también por los medios de comunicación. A mí me extrañó muchísimo eso, sí. Me extrañó muchísimo que se declarara que no tenían por qué informarle. Yo creo que hay una equivocación, un error, que, bueno, esperamos que todo esto cambie en beneficio de una mejor y transparente información. Alcalde, usted recientemente lo comentaba, el tema de la termoeléctrica. Ha sido bastante polémico, principalmente este año, ya que se está retomando este proyecto, se presentó más antecedentes nuevos al Ministerio del Medio Ambiente para que, en fondo, mantuviera el permiso, que recordemos a la gente que nos está viendo a su casa que se aprobó hace cinco años. Así es. Resulta que hay un movimiento bastante fuerte ciudadano, incluso hay un video que está circulando por redes sociales, últimamente, en el cual también usted aparece. ¿Cuál es la postura del municipio frente a esta modificación del proyecto? Que, en realidad, hay bastante desconocimiento de qué se trata. Sí, lo primero quiero señalar que nosotros no estamos en contra de la refinería. Es una empresa que está inserta en nuestra comuna. Da bastante trabajo. Y no estamos diciendo tampoco que, en algunas voces se han escuchado que se vaya a la refinería. Nosotros no estamos en esa parada. Lo que sí estamos pendientes y preocupados es que se sigan aumentando las emisiones que produzcan un daño al medio ambiente. Y, en este caso, este proyecto que efectivamente fue aprobado por todos los organismos también a nivel regional en el año 2007, hoy día las condiciones han cambiado. Cuncone es otro. No solo porque la comunidad está más empoderada y tiene mayor conocimiento y tiene mayor decisiones en el ámbito del medio ambiente. Sino porque las condiciones atmosféricas, las condiciones ambientales han cambiado. De partida, el tema de la sequía, el tema del agua. El tema de las emisiones. Cuando este proyecto se aprobó y se revisó por todos los organismos, declararon solo tres emisiones. Y hoy día hay más de 30, de acuerdo a lo que ha establecido en una nota, el Servicio de Salud. Entonces, se tiene que hacer una nueva evaluación para producir un conocimiento real de lo que está pasando hoy día en el ambiente en Cuncone. Y que, para mí, lo más importante es que exista una nueva participación ciudadana con una nueva ley del medio ambiente que tiene mayores exigencias. Claro, que cuando se aprobó este proyecto. Entonces, nosotros hemos apelado a la voluntad de la refinería y se lo hemos planteado no en una, sino que en todas las ocasiones a nivel nacional. Y le hemos pedido que retiren este proyecto del sistema de impacto ambiental que está en evaluación, que han pedido la pertinencia, como establece la ley. No, aquí no estamos diciendo que es eso ilegal. Está dentro de sus facultades para que la comunidad pueda participar en un nuevo análisis de un estudio de impacto ambiental. Con todas las nuevas reglas del juego, con todo lo que tiene hoy día Cuncone. Porque aquí hay algo, dicen, que hay que recalcar. Se ha dicho también que nosotros no estamos en contra de que la refinería pueda resolver su problema energético interno. Creo que es necesario, porque cada vez que se corta la energía, la refinería tiene que parar a veces alguna... Claro, hay procesos que tienen que tener constante forzamiento. Entonces, a nosotros me parece bien que tengan resuelto su problema energético interno y no estén dependiendo de otros. Pero aquí hay un negocio. Es muy poco el porcentaje de lo que va a producir esta termoeléctrica. Claro, que se utiliza para la refinería propiamente tal. Y un gran porcentaje se va a vender. Entonces, ¿por qué nosotros en Cuncone tenemos que sacrificarnos, digamos, en esta situación cuando ya tenemos una gran cantidad de emisiones que aumentarla hoy día sería muy perjudicial para nuestras pretensiones de nuestra capital gastronómica de Chile? Ya se aprobó, a pesar de la oposición nuestra, hace algunos años atrás, la planta de Pesco. Y estamos sufriendo las situaciones ambientales de esta planta. Entonces, nada nos asegura que esto no va a contaminar y por eso que nosotros hemos pedido que los expertos vuelvan a analizar y digan efectivamente qué va a pasar cuando si una de estas plantas se instala definitivamente Cuncone pierde esta calidad de turismo que tanto bien nos hace y que tanto trabajo da también en la comuna. Alcalde, tenemos por un lado producto de esta planta contaminación pero también tenemos un tránsito de camiones bastante grande que no estaba considerado en una primera instancia. Sí es. Nosotros, fíjense que aquí quiero destacar aquí un dirigente que vía el frente de la refinería se dio el trabajo hasta las 3 de la mañana, parece como anecdótica, pero así es, que pertenece a la Junta de Vecinos, fue presidente de la Junta de Vecinos del sector y se puso a contar los camiones que entraban y salían en la noche, que no todos nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, había una circulación de camiones impresionante que no estaban dentro de lo que ellos tenían autorizado. Hicimos las consultas correspondientes, hicimos las presentaciones y ellos tendrán que explicarnos realmente por qué han cambiado las reglas del juego. A lo mejor pueden tener las autorizaciones correspondientes pero el municipio no tiene idea. Y eso es una situación en la cual quedó muy claro en el proceso que se le entregó ese permiso para la planta de pesco, porque eso es lo que están trasladando. Manifestaba una cantidad de camiones y hoy día son 10 veces más. Y estaban en la obligación de avisarle al municipio cualquier cambio que se hiciera al respecto. Bueno, ese tipo de cosas pierde uno la confianza de lo que uno está acostumbrado a ver en las autoridades de la refinería. Yo quiero decir que en el último proceso de mi periodo nosotros tuvimos una opción de acercamiento porque son nuestra principal empresa y nos necesitamos ambos. Pero hay que colocar las reglas del juego y nosotros tenemos que velar porque el tema del medio ambiente realmente se cuide y se proteja y también respetar el tema del trabajo que es necesario en nuestra comuna. Claro, porque hay que recordar que también da empleo a los habitantes de la comuna. Alcalde, pasando a otros temas, hay una construcción que ha sido bastante cuestionada en la comuna de Concon, que está emplazada justo en el sector del puerto costero y que justamente lleva el nombre del sector que es Punta Piqueros. En el último temporal, con las últimas manejadas, se vio cómo las olas llegaban incluso hasta el tercer piso de esta construcción, que, digámoslo, está bajo el nivel del suelo, bajo el nivel de la avenida, en este caso. ¿Cuál es su opinión frente a este proyecto? Y otros que se pueden emplazar también en condiciones similares, siendo que hay cartas de inundación del Choa que recomiendan no construir en el borde costero. Bueno, aquí se marcó un precedente con esto, para el país, ojo, porque la normativa del tema de los permisos que debe entregar una dirección de obra establecía que la exigencia de un estudio de impacto ambiental se podía exigir una vez que ya estuviera el proyecto para darle el permiso definitivo. Pero lo que estableció la Corte, a raíz de todo este reclamo de vecinos y de una agrupación, estableció que se le tenía que haber exigido desde el comienzo. Por lo mismo, ellos hoy día están obligados a hacer ese informe y terminado ese proceso, ellos podrían continuar. Es así el sistema. Pero, en resguardo de esta situación, y que no nos vuelva a pasar, hemos tomado la determinación junto al Consejo Municipal de congelar o suspender todos los permisos y fue autorizado por tres meses y tenemos la opción de generarlo por nueve meses más, producto de que estamos haciendo un cambio del plan regulador de lo que falta de la comuna de Concona. Entonces, eso nos facultó para poder congelar todo el borde costero, desde Punta Piquero hasta el sector de los deslilenes, porque ahí hay como siete u ocho terrenos que son privados. Porque hay que decirlo, ese Punta Piquero es privado, no tiene otro sentido. Entonces, por lo mismo, hoy día está congelado ese lugar, no puede presentarse ningún proyecto, mientras la comunidad, los concorinos, decidamos qué queremos para ese borde costero. Si la comunidad decide que no se construya y que se deje establecido que no está permitido en ese lugar, eso es lo que hay que respetar. ¿Y de qué forma se va a escuchar la voz de la comunidad en este caso? En el plan regulador. Claro, el sistema establece que el plan regulador va a haber, hay un anteproyecto que se está trabajando, hay audiencias, y va a llegar el momento que se va a tener que exponer ese plan regulador. Y todas las observaciones que la comunidad puede hacer por escrito, que son las únicas válidas, van a tener que ser respondidas. Y el Consejo Municipal es soberano en decidir si acoge o no acoge esas inquietudes, que pueden ser de las inmobiliarias, que pueden ser de los vecinos, pues aquí es el momento para que la comunidad conconina se pronuncie qué es lo que quiere en el cambio de este plan regulador. ¿Y cuándo está pensado ya realizar esta modificación? Bueno, ya está en la tercera etapa, ha habido muy buena participación, eso quiero decirlo, quiero destacar, a diferencia del seccional que hicimos nosotros hace algunos años atrás cuando me tocó a mí en mi gestión, que se cambió todo el sistema del borde costero, no hacia el mar, digamos, hacia el cerro, para privilegiar la vista, felizmente hoy día eso se puede hacer, está establecido así, ha habido mucha gente y eso demuestra que hay interés en participar y ser parte de este desarrollo futuro y nosotros estimamos que de aquí a fin de año deberíamos tener el proyecto para ponerlo en exhibición en la sala de consejo durante una cantidad de meses porque la gente lo puede ver definitivamente y entregar las observaciones y esperamos que en el primer semestre del próximo año coincidiendo con el término del congelamiento podamos tener decidido si Dios quiere y la comunidad así lo estima este nuevo plan regulador de Conconi. Bueno, por supuesto un llamado a la comunidad conconina que participe de este proceso. Alcalde, hay otro tema que también fue bastante comentado que fue el del campo de unar la decisión del Consejo de Ministros. Muchos se habló en el momento de que si bien esta era una decisión que ya estaba zanjada que se iban a ver las vías de apelación que se iban a buscar los mecanismos para ver qué se podía hacer para extender el campo el santuario de la naturaleza del campo de unar ¿en qué quedó eso finalmente? Bueno, lo que se estableció y que el Consejo de Ministros acordó fue aumentar las 19,5 hectáreas que estaban en la comuna hasta 30,1 hectáreas que en definitiva no fue lo que la comunidad quería no fue lo que entre todos acordamos y se presentó ante el Consejo de Ministros no fue lo que manifestó técnicamente el Consejo de Monumentos Nacionales los distintos organismos pero bueno son decisiones que está dentro del marco de la ley antes era el ministro el que tenía el poder de educación para ampliar o no un santuario de la naturaleza no lo hicieron estamos hablando del gobierno pasados y este gobierno tampoco pudo hacer lo que la comunidad quería es decir tan al debe y creo que podía haber sido la oportunidad de haber generado todo el campo unar en esas condiciones es cierto para que la gente lo pueda entender también que estos son terrenos privados no son fiscales no son municipales y como cualquier privado el municipio viene y le dice sabe que yo a usted le voy a declarar monumento histórico su casa y está obligado por ley pero usted dice bueno yo lo compré este terreno para construir edificios y me va a echar abajo mi negocio y tiene todo el derecho a apelar y a demandar daños y perjuicios entonces ese tipo de situaciones seguramente son las que frenan a veces estas decisiones pero la ley lo establece así que permite que definitivamente se pueda ampliar un campo donar aunque sea siguiendo privado pero donde está la debilidad cristiana es que algo que yo creo que de alguna manera debe cambiarse la ley porque el santuario de la naturaleza sigue siendo privado el terreno se declaró como tal pero si quieren nos dejan entrar en este momento se podría acercar nuevamente que fue tan polémico que trae todo su derecho y está en todo su derecho y no nos va a dejar entrar digamos al santuario de la naturaleza porque sigue siendo privado y la idea es que sea entregado a un organismo ya sea a una corporación lo que sea o al municipio para que pueda administrarlo hacer los proyectos y hacer el plan de manejo que está estipulado pero la ley lo graba como santuario pero no le quita la propiedad privada y el mejor ejemplo los que no lo saben la casa donde pasó sus últimos días don Benjamín Biguña Maquena que está a un costado del río Concagua hacia Colmo en Santa Rosa de Colmo fue declarada hace muchos años me tocó estar presente como monumento histórico pero nunca más se pudo entrar a ese lugar y es un monumento histórico cuando se dice que el día del patrimonio se abren todos los monumentos no se abren todos no es así es así porque es privado alcalde bueno hay otros temas también que causaron bastante polémica en la administración anterior de la comuna que fue la exigencia que le hacía al municipio de Concon al municipio de Viña del Mar de traspaso de ciertos terrenos específicamente la roca oceánica y las jarillas principalmente la roca oceánica porque decían que estaba abandonada que estaba en mal estado y en realidad es algo que puede ver cualquier persona siendo que un atractivo turístico ¿en qué quedó ese traspaso y por qué se tendría que hacer ese traspaso? bueno la verdad que eso fue reiterativo en la época que yo estuve también se solicitó la administración anterior también lo solicitó y nosotros estamos haciendo la misma acción y tenemos pendiente hoy día una reunión con los concejales de Viña del Mar para plantearles este tema que pueda ser puesto en tabla en el consejo de tal manera que tomen la decisión y digan sí o no que no nos dejen siempre la respuesta ahí en el aire bueno pero lo que hay que tener claro eso sí que legalmente cuando se crea la comuna de Concon la ley estableció que todos los equipamientos que existían en la comuna de Concon automáticamente eran traspasados a la comuna que es lo que hizo Viña del Mar en aquella época empezaron a vender y alcanzaron a vender uno o dos terrenos que eran de equipamiento de la comuna de Concon en los vecinos alcanzamos a frenar esa invasión digamos que querían hacer ¿en qué administración estábamos hablando de la caldicia de Viña del Mar no me recuerdo exactamente pero fue en el año noventa y sí se creó la comuna en noventa y cinco por ahí en noventa y cuatro en noventa y cinco en noventa y seis en esa época empezaron a vender algunos terrenos de equipamiento la ley establecía eso pero la roca oceánica y lo que era el vertedero la jarilla que ya está cerrado y que se está arreglando son de propiedad privada no son equipamiento entonces la ley no lo tiene contemplado sino que habría sido automáticamente traspasado no habría ni siquiera haberla pedido y en este caso son dos terrenos de propiedad privada de Viña del Mar que están dentro de la comuna de Concon uno dice pero cómo es así y es la verdad por lo que nosotros estamos pidiendo definitivamente que hoy día esa roca oceánica que es además un monumento histórico es un santuario de naturaleza perdón sea traspasada definitivamente a Concon para que nosotros podamos administrarla y hacer algunas acciones nosotros por ahora por un servicio de la gente vea para allá y yo coloqué la bandera de Concon ahí está instalada por un tema de tomar posición de esa roca y darle la señal que mire nosotros queremos que eso se traspase para acá y en el caso de la jarilla que ya está siendo recuperada creo que vamos a seguir apelando que también se traspase una vez que esté todo eso saneado por supuesto esa es la idea claro alcalde se nos está acabando el tiempo tenemos muy pocos minutos pero le quiero preguntar por este aniversario de 472 años de vida histórica de Concon bueno somos una de las comunas más antiguas perdón una de las localidades nombrada en la historia de Chile que tiene muchos años y este hecho se recuerda Cristian en agosto de 1541 a meses de la fundación de Santiago que fue en febrero don Pedro Valdivia decide mandar a construir en las costas de Concon el primer astillero la primera embarcación con un primer astillero en la historia de Chile que fue destruido después pero quedó marcado en la historia de nuestro país como el primer astillero y la primera embarcación que se tenga razón en la historia nacional eso es lo que celebra Concon todo el mes de agosto porque los historiadores dicen un día del mes de agosto de 1541 y como no hay fecha de fundación no hay fecha fija nosotros lo celebramos todo el mes bueno ya lo saben una serie de actividades que hay durante todo este mes de agosto para celebrar estos 472 años de historia histórica de la comuna de Concon don Oscar le agradezco mucho por estar con nosotros en esta edición de la entrevista a fondo y a usted como siempre lo dejamos invitado para que siga la sintonía de Quinta Visión de la Escuela de la Escuela de la Escuela Gracias.